para propósitos superiores. Es fundamental entonces hacer planeaciones, planificar, mentalizar, siempre ir por adelantado, digamoslo así, no dejando vacíos porque los vacíos se llenan con cualquier tipo de cuestiones que usualmente nosotros ni siquiera mentalizamos, sino que otras personas se encargan de mentalizar por nosotros y esto es muy importante en la mira de hacer siete propósitos de Año Nuevo. Por supuesto, toda esta temporada es importantísima, hay muchos símbolos navideños, recordemos que el árbol así como lo decoramos pues somos nosotros con esas luces, con esas esferas, con esos colores brillantes y por supuesto el árbol de Navidad conviene tenerlo pues bonito, lindo, porque somos nosotros finalmente. Aquí tenemos entonces el Día de Acción de Gracias, es un día importantísimo con el cual se inaugura la Navidad, por supuesto, es una cena en la cual se convive y se comparte. Después recordemos viene el Día de San Nicolás, justamente el Día de Santa Claus, que en este caso es muy importante pues hablar con Santa Claus. A lo largo de esta actividad les voy a ir presentando cartas, es muy importante hacer cartas, en este caso, en este sentido, saber muy bien y pedir y en este caso decretar y invocar estas energías y aprovechar todo este espíritu navideño para trabajar pues esta enseñanza y esta información superior. Y aquí viene un formato de cartas Santa Claus que ustedes pueden aprovechar, ¿verdad? Y dice, querido Santa Claus, sé que existe si te quiero pedir, ¿verdad? Y ahí le puedes pedir todos los regalos que quieras. Hay personas que siempre han pedido a Santa Claus, otro a los Reyes Magos, otro al Espíritu de la Navidad, otros al Niño Dios, no importa, tú aprovecha esta Navidad que es de las pocas ocasiones en que se puede recibir regalos, en este caso nada más porque sí, ¿verdad? Cuando alguien nos da un regalo pues siempre dice, ah, ¿qué querrá esa persona de mí? Pero no, en este caso no, es un regalo incondicional el que se da, en este caso, en la temporada navideña y para todos ustedes pues va a ser muy interesante trabajarlo, ¿verdad? Entonces ahí está, hacen su notita de lo que quieran pedirle a Santa y ya tienen, en este caso llevamos una cartita, ¿verdad? Ahí está el día de Santa Claus, por supuesto, es el 6 de diciembre, ahí se festeja todo lo que tiene que ver con él, el día de la Inmaculada Concepción, por supuesto, la Concepción Inmaculada, el propósito inmaculado de cada uno de nosotros es recordarlo, es estudiarlo, es pensarlo, sentirlo dentro de cada uno de nosotros y eso es lo que va a ir haciendo que nuestro propósito pues sea superior cada vez que vayamos adelantando y que nos vaya muy bien. Después, pues por supuesto, nos encontramos en este día de la Madre Tonanzi, la Madre Tonanzi, por supuesto, es la Virgen de Guadalupe, la Emperatriz de las Américas, algunos le dicen la Virgen María de Guadalupe, no importa, estamos hablando del mismo ser, por supuesto que hay una relación muy significativa entre el pueblo de México y la Virgen de Guadalupe y la Madre Tonanzi, esto es muy importante pero ella es una Madre Divina Universal, es una Madre Divina del Cosmos, en este caso tiene abiertas sus manos, sus brazos, su manto para todo aquel que lo desee, que lo solicite, que lo pida, allí está esta cuestión. Entonces, es tradición en metafísica, por supuesto, trabajar con la Madre Tonanzi y esto es muy importante, en este caso el día 12 de diciembre es el día que se festeja y ella tiene un mantra o un mensaje muy importante para nosotros que es la síntesis de todo lo que ella quiere decirnos. Si ella pregunta, ¿qué no estoy yo aquí, que soy tu Madre? O sea, ¿qué no tienes Madre? Ella pregunta, ¿verdad? Y como toda buena Madre merece una buena respuesta y nosotros, es para que nosotros nos reafirmemos en este caso, es decir, yo sí tengo Madre, tú eres mi Madre, tú eres mi Madre, la Madre Tonanzi, la Virgen de Guadalupe y justamente estamos nosotros haciendo este reconocimiento que hace una Madre, nutre, nos llena de todo, nos da vida, nos mantiene prácticamente cuando más lo necesitamos. Entonces, la Madre Divina Cósmica es fundamental invocarla, agradecerle ese amor, ese cariño, ese afecto y siempre decirle que sí estamos con ella. Eso es parte fundamental y parte esencial de todo este propósito y todo este encuentro metafísico, ¿verdad? Entonces, ya lo tienen allí. Miren, aquí tengo la imagen de la Madre, prácticamente ustedes la están viendo en pantalla, pero aquí hay algo muy importante que ustedes vale la pena que sepan. Cualquier cuestión que ustedes quieran, en este caso, solicitarle a la Madre, ustedes van a visualizar cómo la colocan aquí donde se encuentran sus manitas. en sus manitas, déjenme regreso, aquí donde se encuentran sus manitas, es donde ustedes van a colocar cualquier asunto, cualquier necesidad que ustedes tengan. Visualizar, ¿verdad? mentalmente, qué sé yo, cómo tu familia está metida en las manos de la Madre Tonanzi, ya saben que ella hace pues como una casita, tiene ahí en sus palmas todo aquello que nosotros le encomendemos. Entonces, hay una encomienda a la Madre Tonanzi. Esto, por supuesto, nos lo ha enseñado Rubén Sedeño y ustedes pueden ponerle allí todo lo que ustedes necesiten. Entonces, un pariente que está en una situación de salud delicada, hay que ponerlo en esas palmas de la Madre Tonanzi, encomendarlo a la Madre Tonanzi. Un proyecto a la Madre Tonanzi, unos hijos a la Madre Tonanzi, un grupo de estudiantes a la Madre Tonanzi. Todo prácticamente es un trabajito de encomienda para este propósito, en este caso superior hacia la Madre Tonanzi. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esta técnica y en este caso, si les parece bien, aquí ya también tenemos un formatito, ¿verdad? Una propuesta para hacer esta encomienda a la Madre Tonanzi y haciendo nuestra visualización que es fundamental, ¿verdad? Y dice aquí, Amada Madre Tonanzi, tú estás aquí y eres mi madre. Ahora te encomiendo esta situación para que la tomes en tus manos completa y totalmente hasta su perfección. Gracias Amada Madre Tonanzi de mi corazón por todo tu amor incondicional. Gracias Padre. Gracias a la Madre Tonanzi que eso ya quedó, ya está aquí libre para todos, para que todos podamos verlo, vivirlo, en este caso, pues del mejor modo posible. Entonces, allí tienen dos cartitas, ¿verdad? Que ya estamos trabajando, que están ayudándonos, por supuesto. Ustedes tienen propósitos, ustedes tienen situaciones que poner en perfección, que mejorar para estar felices, contentos, eso es parte fundamental de este propósito. Y ahí lo tienen. En este caso, la encomienda a la Madre Tonanzi. Por supuesto, estamos celebrando esa aparición tan importante porque es este recordatorio. Y este recordatorio, pues sí requiere de esta, pues esta sencillez en el sentido, justamente es la razón por la cual se le aparece a Juan Diego, por este asunto de sencillez que representa Juan Diego. Y nosotros, pues con esta mente sencilla, con este pensamiento simple y sencillo, podemos trabajarlo. Bueno, ya vimos, justamente nos explicaba Oscar el día de hoy, la apertura del retiro del Royal Teton. Es muy importante todos los propósitos que ustedes tengan allí, hay que ponerlos. En este caso se abre a partir del 15 de diciembre y allí van a presentar los planes que ustedes tengan para el próximo año. Planes de cedricio, planes de ayuda, planes hacia lo superior. Y aquí está la carta, por supuesto, de proyectos al Royal Teton, ¿verdad? En este caso, dice aquí, yo soy la divina presencia consciente de mis actos y de lo que es desenvolver un plan divino de perfección en el planeta luz tierra. Gracias. 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 regresamos a la señal. Muy bien. Pues aquí está entonces esta carta del Royal Titan que les comenté que es fundamental pues para este propósito de ir trabajando pues nuestras nuestras cartas y nuestros propósitos superiores de perfección. Entonces vamos adelante justamente y pues haciendo este este recorrido por esta temporada navideña. Aquí está por supuesto el espíritu de la Navidad. Hay una carta al espíritu de la Navidad hay una carta al espíritu de la Navidad que ya hay que ir preparándose y todo esto con su plumita. Hay que ponernos y sentarnos. Por supuesto nos va a tomar un tiempito pero colocar y puede hacer nuestras cartas. Es fundamental porque eso requiere un esfuerzo mental que va a través de este trabajo esta carta al espíritu de la Navidad no nos la nos la da Rubén Sedeño y dice yo soy invocando la divina presencia de Dios en mí y del amado espíritu de la Navidad. de prosperidad, alegría y paz para que en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta se manifieste en mí este regalo de Navidad. Gracias espíritu de la Navidad porque ya me diste este regalo para hacerme feliz a mí y a los demás. Entonces hay que ponernos con eso. Recuerden que diciembre está de regalo para todos y es momento para conectarnos con esta energía, con esta presencia superior y por supuesto con el uso de todos estos propósitos. Aquí tenemos entonces el espíritu de la Navidad presente con nosotros patrocinando los mejores momentos de nuestra vida prácticamente y es así que nosotros podemos llegar a esta comprensión y a este entendimiento superior de nuestra vida, del mundo, de los asuntos, de todo lo que nos rodea y siempre invocándola con ese espíritu navideño. Viene Nochebuena por supuesto, también cuando se celebra este nacimiento del Cristo, del ser interno, de la chispa divina dentro de nosotros, es por eso la Navidad, la natividad, el advenimiento y es este momento en el cual nosotros también pues es un momento de reflexión muy importante donde hacemos una carta en este caso al niño Dios, al Señor de las Maravillas dentro de nosotros. El Día de los Ángeles se viene por supuesto el 25 de diciembre, allí están todos los ángeles revoloteando con nosotros. El Día de los Santos Inocentes es el 28 de diciembre, que es fundamental también reconocer que allí está una gran enseñanza y luego viene el Año Nuevo por supuesto, es cuando todos estos propósitos comienzan. Siempre en el año que va cerrando hay un espíritu envolvente, esto quiere decir una energía que trae una facilidad, digamoslo así, una posibilidad para que todos tengamos un desenvolvimiento de cualidades. Nos dan las cualidades de acuerdo a los siete rayos y por supuesto, eso es un momento fundamental donde ya nosotros debemos de tener todos nuestros proyectos del próximo año. ¿Qué ocurre? Que muchas personas apenas allí en la cena de Año Nuevo están tragándose las 12 uvas y ahí con las campanadas, ¿verdad? Porque así les dijeron que se hacía, entonces campanada yuva, campanada yuva y estás atragantándote allí y cómo vas a pensar en hacer propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Dicen que cada uva es un propósito, pues está medio canijo, si nada más llegas así, ¿verdad? En frío, hacerte 12 propósitos de un jalón. Esto por supuesto, como siempre, es un proceso de trabajo, como todo en la vida, previo para que cuando llegues ahí, llegues todo listo, puesto y dispuesto. Pues todos estos propósitos, digamoslo así, nos diría Metfox, tienes que ser muy general, no seas tan específico, es como cuando vas al súper, dice, pues uno pone allí leche, huevo, tortilla, cebolla, qué sé yo, pero pones general, ¿verdad? No pones cebolla, 200 gramos de cebolla, leche de un litro marca purépecha, ni nada de eso, ¿verdad? Tú lo pones y prácticamente en genérico. Y esto es también así para que nosotros sepamos que todo eso, pues queda ya en un trabajo de propósito superior. Esas cartas las pueden incinerar, en este caso también en un momento antes de Año Nuevo, justamente para que todo eso se quede. Ahí están los Reyes Magos, muy importante es que los Reyes Magos recuerdan que le llevaron regalos a Jesús en su nacimiento, pues los Reyes Magos también podemos solicitarle ese regalo para todos nosotros. Cada uno de esos tiene un símbolo en nuestra vida, que es un símbolo superior. El 6 de enero en México se hace una rosca de Reyes y sale un monito, ¿verdad? Que es el reconociendo, pues el nacimiento interior y pues ahí está. ¡Gracias! Pues ahí lo tienen, ¿verdad? Espero que me sigan escuchando bien por acá. Seguimos en esta transmisión, nada más ya en un momentito en lo que se vuelve a compartir la pantalla para todos ustedes. Reyes, me dicen, si se ve bien y todo, por favor. ¡Gracias! 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 Listo, una disculpa. Espero que ya se escuche todo bien. Y seguimos. Entonces, bueno, tenemos esta carta, por supuesto, a los Reyes Magos, que es importante trabajar. Cada uno de ellos podemos hacerle un pedido, entonces ya nuestras cartas y nuestro objetivo se multiplica en todo ese propósito, ¿verdad? En este caso, amados reyes magos, traigan la magia a mi vida por medio de estos regalos. Entonces, ahí tienen una carta para Melchor, una para Gaspar Baltasar y al final les decimos gracias, amados reyes, por sus regalos presentes en mi vida, hoy y siempre. Y ahí está, por supuesto, los reyes magos para nosotros. Después, en este proceso, por supuesto, viene el Día de la Candelaria. En México se celebra comiendo tamales, ¿verdad? En México todo se celebra comiendo. Y en la carta al niño Dios, aquí viene, ¿verdad? Amado niño Dios, dentro de mi corazón, chispa divina espiritual de las maravillas en mí. Ahora te pido que manifiestes iluminando mi vida con tu luz de amor, sabiduría y voluntad, logrando el siguiente milagro. Y, por supuesto, ahí le haces todo eso que tú tienes en mente, en tu pensamiento, en tu sentimiento, y luego le agradeces diciendo gracias, amado niño Dios, dentro de mi corazón, porque haces en mí maravillas hoy y siempre. Entonces, pues prácticamente todo eso va adelante. En todo este estudio metafísico sabemos que la Navidad tiene una energía triple. En este caso, viene el rayo verde de la alegría, de la felicidad, el rayo blanco de la pureza, de la reflexión, de la superación, y el rayo oro rubí de la prosperidad. Entonces, el espíritu de la Navidad es por eso que trae todo este, pues estos grandes avances para nuestra vida, trae mucho bienestar, trae grandes posibilidades de bien, de felicidad. Y, bueno, hay que aprovecharlo en todos los asuntos, en todas las posibilidades, en todo lo que veamos. Y, en este caso, perdonar, regalar y dispensar alegría. Es fundamental en todo este tiempo que vamos, en este caso, en este desarrollo. Hay que tener una actitud mental positiva para poder recibirlo. Y, en este caso, trabajar muchísimo también la gratitud va a ser fundamental para, pues, este logro de esencia superior. Entonces, allí lo tienen. En cuanto a eso, por supuesto, el espíritu de la Navidad se llama Nativitas y trae muchos regalos para todos nosotros. Entonces, pues, siempre hay que estar muy felices. En Navidad, haya sido como haya sido, hay que agradecer que finalmente estamos llegando a esta final del año. Y, en este caso, pues, ya vieron, ya les dejamos ocho cartas por allí. Al final, les voy a pasar todas esas cartitas para que ustedes puedan también, si quieren llenarlas y todo eso, puedan tenerlas de fácil acceso. Y, en este caso, vamos con los siete propósitos de año nuevo. Nos dice Rubén Sedeño, en Espíritu de la Navidad, el 31 de diciembre a las 12 de la noche termina el año social y administrativamente, aunque astronómicamente haya sido el día del solsticio. Ese día termina un ciclo regido por un espíritu envolvente para la tierra y comienza otro. En este caso, pues, allí lo tienen, ¿verdad? El espíritu envolvente del año 2020, que fue el señor Gautama Buda, cierra su ciclo y viene ahora un nuevo espíritu envolvente que ahora se espera que sea el amado Hércules. Entonces, este maestro, este espíritu envolvente, lo que trae es la posibilidad de todo lo que vamos a vivir en el 2021, trae los aprendizajes o trae las cualidades que son necesarias para desenvolverlo, ¿verdad? Entonces, este año 2020 fue muy importante la observación, el discernimiento, la lógica, el entendimiento, en este caso, y por supuesto, la determinación a ponernos y a hacerlo de la mejor manera posible, de esto de la mano del amado señor Gautama Buda. Y el próximo año, por supuesto, Hércules es el Elohim de la fortaleza. Entonces, ya veremos, ¿verdad? Antes de terminar el año, es muy importante que nosotros veamos esta posibilidad y, bueno, tomarnos unos momentos para poder hacer este trabajito interior que es tan importante y es importantísimo. Primero, en los últimos minutos antes de finalizar el año debemos tranquilizarnos, estar tranquilos ese día. Recuerden que hay momentos en los cuales nuestra vida se regenera y en este caso hay tres momentos especiales muy importantes para esa regeneración. Uno es el día de nuestro cumpleaños, por lo tanto, no debemos de permitir que nada nos haga enojar, estar peleando con gente ni nada por el estilo. Otro es cuando viene la Navidad, que entra la Navidad, que es el espíritu, en este caso, de la resurrección, de la regeneración en nuestra vida. Y otro es el año nuevo. En este caso, el último día del año y el primer día del año, por supuesto, son esenciales. Estar tranquilos, en este caso, como un periodo, como un proceso de regeneración que se está produciendo dentro de nosotros. Entonces, en este caso, tomarnos un tiempo en silencio, ¿verdad? Luego vienen todos los huateques, ¿verdad? Las parrandas y todo eso. Yo sé que a todo mundo le gustan las parrandas y ya agarraste por tus cuentas las parrandas y se ponen a cantar y eso está muy bien, ¿verdad? Pero el asunto es que hay que aprovechar esa energía, hay que aprovechar este momento que tenemos para reflexionar, para meditar en todos estos aspectos superiores. Y en este caso, dice, si estamos en una fiesta, hacer un alto para realizar el perdón del fin de año, ¿verdad? Para pedir perdón y transmutar todos los errores cometidos durante el año que termina, tanto personales como colectivos, para no seguir arrastrando esas negatividades el año siguiente. O sea, es un momento crucial para nosotros realizar este perdón de fin de año. En este caso, ese perdón de fin de año es original de Rubén Sedeño para que ustedes lo trabajen. Si les parece, lo podemos hacer de una vez. Al fin y al cabo, entre más lo trabajemos en un trabajo interior, pues más efecto. Yo, consciente de mis actos y asumiendo el control de todo lo que yo soy, borro de mi subconsciente y del registro etérico todo récord y memoria de cada suceso discordante que haya vivido este año. Perdono de todo corazón y olvido para siempre todo disgusto, agravio, deuda, desamor, irritabilidad, agresión, traición, maledicencia y odio que me haya causado cualquier ser humano, situación o cosa. A todos aquellos que se hayan ido de mi lado para otro grupo, trabajo, partido o círculo de amistades, los suelto y los dejo ir sin reclamarles nada, dándole la plenitud de mi amor para bendecirle y prosperarle donde quiera que se haya ido y donde esté. Renuncio con toda la interesa que mi ser tiene a todo apego de objetos, situaciones, posesiones y sobre todo, personas. Declaro que nada ni nadie me ata a nada y yo soy libre, pero completamente y absolutamente libre para entregarme, ampararme y refugiarme en Dios y solo Dios para siempre. Borro, borro y borro todo aquello que me haya sucedido en este año, que no sea un escalón dentro de mi proceso de ascensión, y hago desaparecer de mi vida todo obstáculo que me impida volar hacia la libertad que es el estado natural de mi ser. Cubro cada segundo, minuto, hora, día, semana y mes de este año que concluye con la brillante y resplandeciente sustancia de la llama violeta para borrar toda energía mal calificada y ahora lo envuelvo todo con la incandescente brillantez del fuego blanco de la ascensión, libre de personalidad, ego, pasado, memoria y mal karma. Entrego mi corriente de vida al servicio único de la luz, para que de ahora en adelante solo oiga la luz, sienta la luz, vea la luz, saboree la luz, huela la luz y piense la luz, hasta alcanzar la eternidad. Gracias Padre. Entonces, ahí está el perdón de fin de año esencial. Siguiente es hacer la cosecha espiritual de Shambhala. Previamente nos hemos conectado para ver este proceso y es un proceso de recolecta de todo lo bueno que hicimos en el año que termina, previendo que todo eso se va a entregar y en este caso, de acuerdo a lo que nosotros dimos, devolvemos, entregamos, pues obviamente se nos da el presupuesto para el año 2021, ¿verdad? En este caso, la cosecha espiritual, nos dice Rubén Sedeño, es la recolección de la energía de lo positivo que hemos realizado durante el año en servicio a los demás, lo que hemos amado, enseñado, embellecido, sanado, dado, perdonado y libertado, sonriendo, atendiendo a los enfermos y acompañándose, lo ofrecemos a Dios, se lo entregamos por supuesto, eso se va directamente a Shambhala, se entrega allí justamente para este propósito superior y en este caso, cuando viene la medianoche, pues tenemos que hacer esta planificación del próximo año de acuerdo al plan divino de perfección de los siete aspectos de Dios, en todas las actividades del año que comienza con luz, buena voluntad, sabiduría, amor divino, pureza, salud, opulencia y con mucho perdón y amor compasivo. Entonces, vamos rápidamente a ver qué es propósito, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, propiene del latín propositum, que quiere decir ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Número dos, objetivo que se pretende conseguir y tercero, asunto, materia de que se trata. En este caso, el ánimo o intención de hacer algo justamente va de la mano con todos estos posibilidades que tenemos que van dentro de nuestros proyectos al Royal Teton, de las cosas que incluso nosotros hemos encomendado, solicitado, invocado en nuestra vida, porque todo esto pues es una sola, es un solo propósito en este caso superior. Todo en nuestra vida y toda nuestra evolución está marcada por los siete rayos. Los siete rayos son la plenitud y recordemos que cada uno de nosotros va llenando sus siete esferas de conciencia de su cuerpo causal, de acuerdo a ese propósito que va llevando, que es un propósito, por supuesto, superior. Estos siete rayos es cómo se divide, en este caso, cómo se estudia el cosmos, la vida, y nuestra vida se va a simplificar bastante si nosotros empezamos a visualizar y empezamos a trabajar con estos siete rayos. En este caso, los siete rayos son los siete aspectos de Dios. Cada uno de ellos tiene distintas cualidades. Entonces, nuestros siete propósitos de Año Nuevo vale la pena que sean con base en los siete aspectos de Dios, donde al principio, en la primera barra, tenemos los propósitos que tienen que ver con principio, con vivir de acuerdo a las leyes universales, vivir de acuerdo, en este caso, al principio crístico, vivir de acuerdo a la presencia yo soy. Ese sería un propósito supremo para nuestra existencia. Por eso es el primero, ¿verdad? Donde está espíritu, fe, fuerza, voluntad, protección y sacrificio. Por supuesto, es allí donde está toda la buena voluntad para el año que viene. Suceda lo que suceda, nosotros mantenernos con todo ese gran poder, con toda esa gran fe, con toda esa esperanza de que todo nos va a salir bien. Por supuesto, eso requiere bastante fortaleza y por eso está la fuerza allí, ¿verdad?, desarrollada. Y si es un año, en este caso, donde viene el amado Elohimércules, por supuesto que los propósitos de fortalecernos están allí. En este caso, para salir de toda circunstancia con fortaleza. El segundo aspecto es sabiduría, donde se encuentra toda la inteligencia, el entendimiento, la iluminación, la intuición, el genio, la comprensión. El tercer propósito tendría que ver con el amor, la cohesión, la sensibilidad, la gratitud, la diplomacia, la actividad, la tolerancia. El cuarto con la pureza, belleza, ascensión, resurrección, arte, invisibilidad y disciplina. El quinto con la vida, verdad, ciencia, curación, consagración, concentración, armonía. El sexto, provisión, paz, suministro, gracia, devoción, misticismo y serenidad. Y el séptimo con propósitos que tengamos para liberarnos, para vivir con mayor invocación, con mayor perdón, transmutando y con magia. Eso es sumamente interesante. Los propósitos de prosperidad van en el rayoro rubí. Los propósitos de salud, por supuesto, de hacer ejercicio, tener una vida saludable mentalmente, físicamente, van en el verde. Los propósitos de superación en el rayo blanco. Los propósitos de amor y amistad en el rosa. Y, por supuesto, los propósitos de aprendizaje, de formación, de crecimiento, ya sea profesional, de poder hacer un mejor servicio, van dentro de esto. Por supuesto, metafísica se enfoca en el ser, que es lo máximo y es la educación y la pedagogía más avanzada que existe la educación en el ser. Pero esto, por supuesto, en algún momento nos debe de llevar a pensar y, en este caso, a ser. Y, por supuesto, en este caso, si se van dando cuenta las cualidades que nosotros vamos solicitando, pues nos van dando este principio. Es fundamental pensar, sentir, a decretar estas cualidades y hacer el santo aliento también va de la mano y esto nos va a ayudar a que nos beneficiemos de estos siete rayos. Estos siete rayos, por supuesto, nosotros, cuando los solicitamos y estas cualidades, pues, por supuesto, que todo viene de Shambhala, viene a través de una ramificación donde aquí está el señor Gautama, el señor del mundo que es, justamente como lo ven, tiene el mundo en sus manos. Es el ser que tiene la conciencia de todo lo que sucede en el mundo a cada momento. Entonces, ven allí que, por supuesto, es un ser de bastante sabiduría, amor, con todas las cualidades, y él tiene siete chojanes o siete maestros que trabajan con ese propósito superior en cada uno de los siete rayos. Así es como esta jerarquía espiritual, digamoslo así, se va distribuyendo. Y si la energía suprema la tiene el señor Gautama en esta parte superior, esa energía, pues, se va bajando, va bajando, hasta llegar a cada uno de los siete rayos. Y en este caso, esa es la plenitud de nuestra vida, ¿verdad? Nos dice Connie Méndez que el número siete simboliza el estado de totalidad e indica que se ha superado una etapa especial en un momento determinado. Y allí los tienen, ¿verdad? Para ir pensando en estos propósitos superiores, allí tienen estos siete rayos tan importantes para nuestras cualidades, donde está principio, sabiduría, amor, pureza, vida, provisión y libertad. Es muy importante, pues, ir haciendo todo lo posible por llevar nuestra vida de acuerdo a estos aspectos superiores y ordenar nuestra vida dentro de todo esto. Entonces, aquí viene, ¿verdad? El 31 de diciembre a las 12 de la noche hace su entrada el espíritu envolvente del año nuevo y lo debemos recibir con un pensamiento de luz en nuestras mentes que generalmente es repartido al mundo entero en forma de servicio. Entonces, esto se va a dar justamente el jueves 31 de diciembre, en este caso a las 11 horas, tiempo de Argentina para que chequen bien sus agendas y relojes. Y esto va a ser a través de la página oficial de Rubén Sedeño para que ustedes lo puedan checar allí. Y la sugerencia es ahí vestirse de blanco con una joya azul. Entonces, ya hay que ir preparando todos los white suits, ¿verdad? Y todos los white dresses y todo para que estemos listos para ese momento. Y eso va a ser una transmisión que ustedes van a poder disfrutar y van a poder participar justamente en vivo y en directo. Porque, bueno, esto es fundamental en metafísica. Entonces, estos propósitos, si se van dando cuenta, tienen que ver con aspiración superior. En este caso, una vivencia espiritual es la práctica de los requisitos para trabajar de acuerdo al propósito que los maestros conocen y sirven. Los maestros trabajan y viven de acuerdo a los propósitos y, en este caso, para servirle a la humanidad y unirnos con la divina presencia yo soy para convertirnos en maestros de compasión. Entonces, que todos nuestros propósitos sean, en verdad, propósitos de ascensión. En este caso, propósitos como viven los maestros. Cuando una persona ya tiene este conocimiento de metafísica, pues sí, por supuesto, puede haber propósitos para viajar, para todo eso que siempre es bonito tener y pónganlo en sus cartas y listo. Pero es muy importante que siempre exista esta aspiración superior y que cada vez más nuestros propósitos se alineen más con los propósitos de los maestros de sabiduría, que es fundamental para ese aspecto superior. Como ya se los mostré, bueno, aquí está el señor Sirio, es el maestro del rayo azul. Y si les parece, podemos ir decretando, verdad, nuestros propósitos en este sentido y podemos decir, yo soy la fe en el poder de Dios y la buena voluntad del rayo azul. Que nuestro 2021 está lleno de la fe en el poder de Dios y de que todo lo bueno y de la buena voluntad nos va a ocurrir. La señora Soshi es la maestra del rayo dorado y en este caso podemos decretar, yo soy la inteligencia divina del rayo dorado, que todo nuestro año esté cubierto de inteligencia, de sapiencia, de saber justamente, que venga todo lo bueno. El rayo rosa, por supuesto, la irruina que está a cargo de este rayo, podemos decretar, yo soy el amor y la amistad del rayo rosa. Es muy importante, en este caso, valorar la amistad, valorar el amor, la fraternidad. Eso es de lo más valioso que existe en el mundo. Y es muy importante que nuestro año, por supuesto, que termina, pues sepamos cuántos amigos tenemos, verdad, eso es muy importante, que los contemos, o si son un millón de amigos, como dice la canción, pues que los tengan ese millón de amigos. Entonces, en realidad, el propósito, con toda la diversidad y cosas que somos, pues es no terminar la amistad. Hay relaciones que no son de amistad, pero lo que sí sea amistad, eso, procurarlo, preservarlo, no dañarlo, sobre todo, verdad, habrá situaciones que pasarán, pero en este caso lo más importante es no dañar todo eso, y por eso el amor y la amistad es muy importante en este propósito de Año Nuevo, verdad, que tengamos propósitos de tener muchos amigos. Serapis Bey es un gran maestro del rayo blanco y podemos decretar nuestro propósito de estar bellos, relucientes, superándonos a cada momento y podemos decir, yo soy la belleza, la pureza y la ascensión del rayo blanco. Gracias, Padre, que así es. El maestro Hilarión es el maestro del quinto rayo verde, que trae salud, vida, la ciencia, por supuesto, todo este año estuvieron trabajando muchísimo los seres del rayo verde y siguen trabajando y, por supuesto, podemos decretar nuestro propósito de ser saludables y decir, yo soy la verdad, felicidad y salud perfecta del rayo verde. También estar felices es fundamental, por eso es el objetivo supremo de Metafísica siempre. Ahí está el maestro Juan el Amado del rayo oro rubí, que trae todo el suministro y la paz, la serenidad. Van de la mano todos estos aspectos y deben de ser un propósito en nuestra vida, vivir con riqueza, vivir con prosperidad y podemos decretar así, yo soy la paz y provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena del rayo oro rubí. Gracias, Padre, que así es. En el séptimo rayo está la Madre Mercedes de la mano con el maestro Saint Germain y todos los propósitos que tengan que ver con liberarnos y, en este caso, vivir ordenadamente, ordenarnos en nuestra vida, vivir de un modo superior, allí, por supuesto, que se encuentran y nosotros podemos hacer este decreto para direccionar ese propósito para nosotros y podemos decir yo soy el perdón, la libertad y la transmutación del rayo violeta. Esto es muy importante que este propósito, en este caso, lo sellemos en nuestro corazón, que vivamos con este propósito y es solamente un toquecito lo que estamos a distancia de ese propósito interior que hacemos y es fundamental de todo ello. Entonces, bueno, vamos a cerrar, si les parece bien, con esta planificación del Año Nuevo que nos da Rubén Sedeño para hacer, pues, estos propósitos de Año Nuevo ya con estos siete rayos que hemos trabajado en esta actividad y podemos decir en el nombre de la Divina Presencia de Dios yo soy, yo decreto y sostengo con mi pensamiento, mi sentimiento, palabras y acciones que el próximo año, cada mes, día, minuto y segundo, viva consagrado, manifestando la fe en el poder de Dios y la buena voluntad del rayo azul, la inteligencia divina del rayo dorado, el amor y la amistad del rayo rosa, la belleza, la pureza y la ascensión del rayo blanco, la verdad, felicidad y salud perfecta del rayo verde, la paz y provisión ilimitada de dinero del rayo, de toda cosa buena del rayo oro rubí, el perdón, la libertad y la transmutación del rayo violeta, gracias padre que ya me oíste y siempre me oyes. Y pues es así que justamente tenemos esta, estos propósitos de año nuevo, a mí me ha dado mucho gusto participar con todos ustedes en esta, en estas 14 horas de Metafísica con México, están mis compañeros por allá en distintas actividades, a continuación estén atentos, viene Juan Rodríguez en la página de Metafísica New York para que puedan seguirle en todo este proceso y yo le mando un gran saludo a todos los facilitadores, a todos, a Rubén Sedeño que le agradecemos por todas estas enseñanzas que nos han dejado y que la pasen muy bien, estén ya preparando todo eso, hay muy importante, todas estas cartas si ustedes quieren descargarlas, pueden conectarse www.centrometafísico.org ahí pueden descargar el formatito de estas cartas, es un regalito por supuesto para todos que está allí y puedan ir llenando todos estos propósitos de año nuevo, les agradezco mucho y nos encontramos para la próxima emisión si les parece bien, muchas gracias.